Bueno, no me lo puedo creer, mi colega Tamara Rial haciendo abdominales, pero ¿cómo es posible esto? Y no estarán ustedes haciendo ejercicios abdominales también, y si lo están haciendo, ¿para qué? Les voy a explicar algo sobre los ejercicios abdominales clásicos y los ejercicios hipopresivos. Supongo que cuando haces estos ejercicios, repítelo por favor, porque si no me lo puedo creer, te lo imaginas que lo estás haciendo para algo relacionado por esta zona. Yo y ustedes lo que están viendo es que esta barriga cada vez que eleva el tronco va para afuera. La orden que está recibiendo esta barriga es, vete para afuera, vete para afuera, vete para afuera. ¿Dónde irá esta barriga? Irá para afuera, seguro, con toda seguridad. Y el problema principal no es esto, el problema principal, Tamara, y deja por favor de hacer esto, el problema principal es que cada vez que tú estás elevando el tronco, tú siendo mujer, mismo siendo nulípara, ya, diafragma, elevas, empuja, diafragma, elevas y fijaros lo que sucede ahí abajo. Diafragma, elevas el tronco y el suelo pérdico recibe la misma orden que la faja abdominal. Vete para afuera, vete para afuera. ¿Qué sucede? Disminuye el tono. Disminuye el tono de reposo y estando sentada o estando de pie, se te verá y te vas a sentir con más barriga, con una faja abdominal que va a ser menos eficaz. Con un suelo pélvico que va a ser menos eficaz y como suelo no hará de suelo. ¿Y qué pasará? Pues con el tiempo, probablemente incontinencia urinaria, probablemente incluso después de un paro más fácilmente, caídas de órganos internos, la faja abdominal no hará de faja. Pero esto no es todo. Si nos remitimos a ver qué sucede con todas y cada una de las partes de tu columna, cuando tú te elevas al elevarte, lo que estás haciendo es una presión anterior. Es como si tienes un grano y lo aprietas. ¿Para dónde va a salir? Sí, es muy fácil de entender. Va a salir a nivel posterior. Por eso dolores a nivel cervical. Pero es que además a nivel lumbar lo mismo. Una curvatura, una columna con unas curvas tan bonitas y una estructura arquitectónica tan bonita como esta, lo que estamos haciendo es dándole la orden constantemente de rectificar, rectificar. Y fíjense en los discos intervertebrales lo que sucede. Están apretados por delante. Por lo tanto, lo más probable es que tengamos un problema a largo plazo. ¿Y para quién son estos ejercicios abdominales entonces? Bueno, una persona que necesite levantarse del suelo muy rápidamente, por ejemplo. Una persona que esté haciendo un tipo de deporte en el cual, pues mira, se va el balón por ahí, corre y levántate como puedas. Futbolistas tienen que hacerlo, sí. ¿Tendrán problemas? Pues probablemente, como hemos explicado, pero habrá que hacer una prevención para que no tengan estos problemas. Deportes como, por ejemplo, judo. Una persona agarrándote en el suelo y tienes que levantarlo. Pues sí, hay que hacer ejercicios abdominales. Salto de pértiga, levantar las dos piernas. Sí, hay que hacer ejercicios abdominales convencionales o tradicionales. Elevación de tronco, elevación de piernas, las dos cosas que han conocido, crunch. Pero son demasiadas las cosas que son perjudiciales. Entonces, si lo ponemos en una balanza, entre lo bueno y lo malo, pues debemos de procurar que tengamos los máximos beneficios con los mínimos inconvenientes. Y no es el caso en los ejercicios abdominales. Entonces, no reducen la cintura. Por supuesto, no van a eliminar la grasa porque no es un ejercicio para ello. No van a proteger la columna, muy al contrario, como hemos visto. Y entonces, ¿por qué se están haciendo? En otro vídeo les explicaremos el por qué se están haciendo estos ejercicios abdominales. De una manera un poco cómica también, divertida, pero lo haremos. En este vídeo lo que damos es la alternativa. ¿Usted quiere reducir el periódico de la cintura? Pues hay unos ejercicios muy fáciles que le dan la orden contraria a la faja abdominal. En vez de decirle faja para afuera, dicen faja para adentro. Con solo unas actitudes posturales. Son ejercicios que no son simplemente ejercicios a nivel abdominal, sino que son ejercicios globales, pero entre otras muchas cosas logran una reducción del periódico de la cintura. Y simplemente es colocar una postura, adoptar una postura en la cual hay un estiramiento axial. Cuando hay un estiramiento axial, la faja abdominal dice gracias, me dejas hacer de faja. Ahí la tenemos, haciendo de faja. El suelo pélvico se descomprime, los órganos internos se recolocan. Si observamos simplemente el ombligo, relaja de nuevo, relaja de nuevo, y yo voy a acelerar su ombligo. Y ahora colócate, por favor. Su ombligo se ha elevado un centímetro hacia arriba y se ha hundido un centímetro más. O sea, realmente, si tenemos en cuenta que este ombligo va unido a la vejiga, de momento umbilico-vesical, esta vejiga ha sido elevada, ascendida, un centímetro. O sea, realmente es de mucho interés para la mujer, pero también para el hombre, porque claro, esta faja se le está dando ahora la oportunidad de ciñete. Y va a quedar grabado, va a quedar grabado en su cerebro el, mi faja debe hacer de faja. Pero es que si a este estiramiento axial le añadimos algunas pautas posturales más, ya vemos que todavía este ombligo todavía se ha elevado un poco más. O sea, ahora ya son dos centímetros, lo teníamos aquí, y tenemos el ombligo dos centímetros para arriba y dos centímetros para abajo. Si a esto le hacemos todavía una potenciación, que es inspira, expulsa el aire, y sin aire abre las costillas. Fijaros, todavía se lleva más. Inspira de nuevo, exhala. Son las grandes ventajas de los ejercicios hipopresivos. Así pues, Tamara, que no te vea nunca más haciendo ejercicios abdominales, especialmente si lo que buscas es una mejora de la salud, de la calidad de vida, de la estética. Por favor, y ustedes igual, hipopresivos. Esto es todo lo que quería contarte sobre este tema, y sabes que tienes más contenidos de hipopresivos o de otros contenidos en este tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!